Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Janina Ugueto y soy parte del Club de Creadores Cargas. En esta oportunidad vengo a mostrarles cómo se realizan estos hermosos aretes que son unos topos en alambrismo en tejido atrapasueño. Espero les guste. No olviden suscribirse al canal para recibir nuevas notificaciones de nuevos videos. Para ello vamos a necesitar alambre calibre 18 aproximadamente 20 centímetros y alambre calibre 26 vamos a utilizar 150 centímetros que serían 75 centímetros para cada arete. Utilizaremos herramientas como la pinza de silicón, pinza cónica o punta redonda, pinza de corte, pinza lisa punta plana y utilizaremos el mandiril redondo en la medida número 6. También necesitaremos el redondeador de punta. Comenzaremos realizando nuestras bases de los topos. Realizamos nuestro alambre y vamos a realizar el topo de la siguiente manera. Voy a hacerlo en la medida número 6. Dejo aproximadamente como 2 centímetros, coloco mi pulgar y voy a girar una vuelta completa y aproximadamente un 25% de la segunda vuelta. Para que quede de esta manera. Cuando lo tengo aquí, corto y sigo con el otro. Es importante que cuando estamos haciendo los aretes, cortemos las dos bases juntas. Todo lo vayamos haciendo al mismo ritmo los dos para que puedan quedar bastante iguales. Coloco aquí aproximadamente 2 centímetros de distancia. Giro, giro, puedo medirlo con el anterior y corto. Migo acá. Corto este excedente. Y ahora lo que me queda es hacer lo que va a ser nuestro pin acá atrás. Entonces tomo mi pinza punta redonda, me coloco aquí encima que me quede como la mitad del arete. Y lo que voy a hacer es bajar de esta manera. Y luego me coloco acá, hago presión y levanto este pin que me quedó aquí atrás. De esta manera ya tengo la base con su pin. Hacemos lo mismo con el otro arete. Ya tenemos nuestras dos bases. Y ahora lo que viene es trabajar con nuestro alambre calibre 26, 75 centímetros. Y vamos a utilizar unas piedritas calibre 4 milímetros. Que son las que vamos a colocar aquí alrededor. Lo primero que hacemos es introducir nuestro alambre de arriba hacia abajo. Dejando aproximadamente como 5 milímetros que es para hacer un amarre. Doy dos vueltas con ese excedente quedando de esta manera. Y ahora comienzo a colocar mis piedritas una al lado de la otra. Me aseguro que cuando coloque la piedrita, la tomo con mis dos dedos y le hago presión. Bajo el alambre. Lo introduzco por acá abajo. Yo lo introduzco así como una barriguita y después lo alo porque se me hace como más fácil. Lo saco y subo otra vez. Ya tengo mi primera piedrita. Ahora voy con la segunda. Me posiciono acá, bajo mi alambre. Lo coloco por acá y alo. Así voy a ir colocando todas las piedritas una al lado de la otra. Ya tenemos nuestros aretes ya con todas nuestras piedras. Así nos vendría quedando los dos aretes. Ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestro tejido trapazoño. Que no es nada más que cruzar todo este alambre de un extremo a otro prácticamente. Comenzamos así. Lo que hacemos es introducimos el alambre en medio de dos piedritas. Y comenzamos a buscar como el lugar donde queremos que vaya posicionándose. Miramos. Giramos. Vamos dando vueltas y el va a ir. Y vamos viendo donde nos vayan quedando espacios que queramos ir tapando. Vamos a colocar aquí. Y así hasta terminar todo este trocito de alambre. Ya cuando sabemos que queda muy cortico y que no me va a servir para dar otra vuelta. Lo que hago es que voy a dar dos vueltas. Y le voy a hacer presión. Como si fuese un nudito. Lo alo. Me ayudo con mi pincel plana. Luego que ya está listo. Corto el excedente. Me aseguro de que no vaya a quedar nada que nos lastime. Y voy a continuar con el otro arete. La misma forma. Vamos a comenzar a tejer. Cortamos el excedente. Acomodamos nuestros pines. Y así van quedando nuestros aretes. Solo nos queda es redondear la punta. Tomamos nuestro redondeador. Colocamos el arete de esta manera. Y giramos. Igual lo hacemos con este. Y así nos quedan nuestros topos. En tejido atrapasueño. Lo puedes hacer en distintos colores. En este caso utilicé plata. En alambre. Con estos tonos. Por acá los tengo en tonos jaspe madera. También se ven muy lindos. Bueno no me queda más que decirles que espero les haya gustado el video. Si quieren lo pueden realizar. Y me etiquetan en sus redes sociales. Yo estoy en Instagram como accesorios Analoid. Y en Facebook como Analoid Accesorios. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado este proyecto. Si quieren saber más de mí. Me pueden encontrar en mis redes sociales. En Instagram como arroba accesorios Analoid. Y en Facebook como Analoid Accesorios. Nos vemos hasta la próxima.